¿Te has preguntado alguna vez qué es y para qué sirve ese pequeño agujero que hay en la cola de los aviones? Pues quédate que te lo voy a explicar. Pues ese pequeño agujero que se ve en la cola de los aviones no es otra cosa que el APU, o lo que es lo mismo, una unidad de potencia auxiliar. También conocida como APU, por las siglas en inglés, Auxiliary Power Unit, y que no debemos confundir nunca con el famoso personaje Apu de los Simpsons. Y vale, sí, sé lo que estás pensando y te pido perdón por ese chiste malo. Continuemos. Este sistema de potencia auxiliar, además de aplicarse en aviación, también se utiliza en otros medios como el náutico o el ferroviario. A la pregunta de cómo proporcionar corriente, potencia hidráulica y aire acondicionado a los aviones mientras están en tierra, la respuesta es simplemente el APU. Y te explico, este sistema es una turbina pequeñita, tamaño reducido, de hecho muchas de estas APUs son turbinas de aviones más pequeños, motores de aviones más pequeños, y van conectadas a un generador eléctrico que además proporciona también, como os he dicho anteriormente, presión hidráulica y aire acondicionado. Siempre que los motores estén apagados, aunque también, como os digo, el sistema se puede utilizar con el avión en marcha. Aparte de esto, el sangrado de la turbina, lo que es el aire de la turbina, se emplea también para hacer el arranque de los motores principales del avión. Y también en momentos de emergencia, cuando el avión tiene una caída de potencia por X motivos, una parada de motor, un incendio, lo que sea, también se emplea el APU para generar corriente de emergencia. Lo cual permite mantener los sistemas más críticos del avión en marcha, como por ejemplo las pantallas de navegación, las luces o el sistema hidráulico. Como curiosidad, el primer APU de la historia funcionaba con gasolina e iba montado en un Noel Pemberton Billing PB31 Nighthawk y data del año 1916. En 1963, por primera vez, se equipó ya en un avión más moderno, en este caso era un Boeing 727, convirtiéndose así en el primer reactor en incorporar una APU que le permitía operar en aeropuertos donde no tuvieran servicios de tierra. Otra de las dudas que probablemente te estén asaltando en este momento es porque el APU va colocada en la cola del avión y en este caso la respuesta es muy simple. Lo primero de todo es que en la cola del avión hay el espacio más que suficiente para poder montarla, queda retirada de la cabina de pasajeros y finalmente, debido al ruido enorme que emiten, porque como te digo, es un motor, es una turbina a fin de cuentas, es otro motor más y emite un ruido brutal y así que por tanto mejor en la cola que en zonas más cercanas a la cabina. Y bueno, llegado a este punto, si te está gustando el vídeo te invito a suscribirte, que dejes un buen like y no olvides dejar un buen comentario y puedes seguirme en Instagram, Twitter y otras redes sociales, te dejo el enlace aquí arriba, solo lo tienes que pinchar y te dirigiré a mi página web donde encontrarás los enlaces a todos los sitios. Por otra parte y como curiosidad, el nuevo Boeing 787, avión que es bastante moderno, es un avión que va controlado en su totalidad eléctricamente, así que su APU funciona solo como un generador eléctrico, lo cual simplifica bastante el sistema pero tiene un requisito más elevado en cuanto a kilovatios de consumo. Como ya te he comentado antes, existen una gran cantidad de sistemas que conectan con el APU pero cabe destacar que hay una gran cantidad de aviones que no permiten su uso en tierra. Esto lo consiguen mediante unos sensores en tierra que cuando el avión está posado sobre el suelo se activan y inhabilita el sistema, con lo cual el APU en este caso no se podría poner en marcha. En cambio, para aviones certificados como ETOPS, que son de las siglas inglesas Extended Range Twin Engine Operation Performance Standard, pueden utilizarlos en vuelo bajo ciertas circunstancias de altitud. Por ejemplo, para reiniciar un motor si se ha apagado o proporcionar energía eléctrica en caso de que tengamos una avería en un generador. En el caso de una avería de generador, una falta de potencia, aparte de lo que es el APU, también podemos utilizar la RAT de las siglas inglesas RAM Air Turbine o lo que es en español una turbina de aire de impacto. Pero bueno, eso ya es otra historia y si quieres te la puedo contar en otro vídeo. Tan solo tienes que dejar un comentario abajo pidiéndomelo y yo lo haré encantado. Mientras tanto, te invito a visitar mi página web. La tienes aquí arriba y allí encontrarás un blog maravilloso donde encontrarás todas las novedades sobre la simulación aérea. Encontrarás también otros artículos relacionados con la aviación, misterios de la aviación, curiosidades aeronáuticas y otras cosas que seguro que te van a gustar. Así que no olvides pasarte por mi web y sobre todo también suscribirte a la newsletter que encontrarás allí. Así que por mi parte, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya servido de ayuda. Y ahora, si quieres, te dejo un vídeo precioso, maravilloso y que te va a venir de perlas aquí. Aquí, ¿vale? No te cortes. Puedes dar. Y por supuesto, y no menos importante, no olvides suscribirte. Aquí. Venga, pincha aquí o aquí. Yo te espero. No tengo prisa. ¿Ya lo has hecho? Así me gusta. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!